Deporte Leuquen Deporte Leuquen Estamos hablando de la pista en la altura donde la elite del atletismo va a entrenar. ¿Quién estaba ahí haciendo pasadas que él entiende de mil metros? Dayano Campo. Dayano Campo, la chica bonaerense que intentó tener marca olímpica para ir a Tokio en Apampa Traviesa. Se había entrenado pero se había matado. Ha estado también aquí en Tranquilauca, corriendo, y tuvo la mala suerte de que esta vez a Pampa Traviesa llovió hoy muchísimo. Y sin embargo hizo una buena marca, pero bueno, uno miraba de a ratos, eso era terrible, la cantidad de agua que a veces se juntó. Así que bueno, ahí está disfrutando de su vacación en el norte argentino y aquí lo estamos esperando. Mientras tanto, le intentamos hacer el aguante. ¿Qué vamos a ver hoy? Sí, está jugando el PSG, está jugando Messi, Pali, por favor, ponga el televisor. Empezó a las 4 de la tarde, está 1-1, yo le cuento, porque está en ESPN. Lo estuve mirando un rato, lo agarré en pesado, pero bueno, está jugando Messi, está jugando Neymar, está jugando MAPE. Un partido parejo con el Bruja de Bélgica. Un partido muy parejo, los dos goles, porque va uno a uno, los dos goles de la misma forma. MAPE desborda por el lado izquierdo, una jugada individual, hacia centro, gol de Herrera. Y por el lado del Bruja, también, un desborde por el lado izquierdo, los dos igual, el mismo estilo, centro al ras del piso y gol, 1-1. Partido. Messi tuvo una, quedó, creo que Neymar le hace el pase, y bueno, entra como siempre, entra desde derecha hacia izquierda y más o menos por el vértice del área grande, le pega al segundo palo y le pega justo en el vértice. Ni travesaño ni palo, en el vértice. La verdad que hubiera sido un lindo gol para Messi. Ya empezó el segundo tiempo, van, que no leo, 40, recién empezó, 1 minuto 50 empezó el segundo tiempo. También, ¿por qué? Porque se puso en marcha la Champions League. Ahora vamos a ver algunos resultados, a ver, vamos a abrir la página para ver algunos resultados. Pero lo que vamos a desarrollar hoy, a ver, ¿qué tenemos anotado? Bueno, dijimos, la Champions League, perdió Barcelona, 3-0. 3-0 perdió Barcelona sin Messi, lo van a estar mirando así, si queda eliminado en la primera. Con el Bayern Múnich, también perdió el Manchester United, 2-1 con el Showboys. La verdad que vi los goles, vi un ratito el partido, y después, bueno, tenemos todo el fútbol argentino. Ayer Boquita empató, 0-0. Hubo riesgo, ¿eh? La verdad que hubo jugadas de gol de los dos lados. Creo que simplemente no entró. Fue así, hubo tiros en los palos, también en los dos. Así que, bueno, Boquita no pudo, Bataglia, pero sigue manteniendo el invicto. Hoy estuve con dos conocidos. Me encontré con José Pepe Martínez, que hacía, pero ratazo, ratazo, que no lo veía. Mientras estoy abriendo la liga profesional, ahí está. José Pepe Martínez, no sé cuánto hacía que no lo veía, y bueno, yo iba con el barbijo. Un hombre que corrió bastante en el atletismo veterano. No sé si hubo retirado o no. Con esto de la pandemia, uno no sabe cómo está. Después, estaba yo con el barbijo con lo cual Pepe me miró, le digo, hola Pepe, ¿cómo andá? Y se quedó un rato largo. Poneme, ahí está. Tengo un estornudo ahí que sale en cualquier momento. Este clima a mí me hace bastante mal. Nunca fui alérgico, pero ahora ya me ha agarrado, así que estos cambios de clima, sí. Hoy está fabuloso para estar afuera, pero me empieza como a picar la nariz y me dan ganas de estornudar. Pero bueno, estamos ahí, no se decide. Repito, entonces, me lo encontré a José Pepe Martínez y yo estaba con el barbijo y le digo, hola Pepe. Y se quedó, se paró, se quedó un rato largo mirándome y diciendo, ¿quién es este? Bueno, por allá me presenté, no quedó otra. Así que bueno, me bajé el barbijo, así que charlamos un ratito. No sé si volverá el atletismo o no. Y con el otro que me encontré es con Abel Gómez. Abel Gómez, atleta, corre cuanta prueba de calle se presente, le gusta mucho participar de los duatlones. Decíamos el otro día, uno de los pocos que corre las dos pruebas de la Maratón de Reyes. Lo invité para estar acá en la radio. Así que me dijo, sí, en ese horario puedo, así que es cuestión de que lo llamemos. Y va a andar por acá para contarnos toda su historial deportiva en cuanto al atletismo. Sino también, también le ha hecho el ciclismo, sino también en su historial de boxeador. También ha boxeado, así que tiene para charlar un rato. ¿Qué vamos a hacer? Y también tenemos que contactar al Tano Romero. Vamos a ver si lo logramos contactar, no sé si hoy o mañana. Vamos a hacer una entrevista. Por ahí la hacemos con WhatsApp. Ahora vamos a ver con Pali a ver si nos puede hacer la llamada. Si por lo menos está libre y nos puede atender. ¿Por qué? Porque tiene un desafío. El primero de agosto, el primero de octubre, perdón, septiembre, octubre. Claro, el primero de octubre va a ser un desafío que va a ser Trenquilauque en Luján. No sé, 350 kilómetros. No sé cuánto estará Luján. Vamos a tener que buscar en el Google Map, pero cerca de los 400 está. Le va a llevar algunos días. Así que bueno, un desafío que va a ser. Y bueno, me imagino lo que sería después de este desafío poder estar llegando a Luján. Recuerdo que había uno de los González que hizo el desafío de hacerlo caminando. Por ahí él lo recuerda. Recordemos que hoy va a haber fútbol. Tenemos argentino que va a enfrentar a Intendente Alvear a las 20.30. Estamos hablando de visitante. Viaja a La Pampa. Es el torneo federal bonaerense pampeano. Alvear Fútbol Club. 20 y 30. Y el otro partido que el ganador con el cual se va a enfrentar es esta serie que es ida y vuelta y eliminación. El ganador va a ser Olavarría. Olavarría que ayer ganó a Social Valencia de Tandil. O sea, el ganador de argentino Intendente Alvear va a enfrentarse con Olavarría y Social Valencia de Tandil. ¿Cuántos kilómetros? 383 kilómetros de Trenquilauquen a Luján. Si lo hacemos en auto, 4 horas 52. Si lo va a hacer corriendo, bueno, va a estar un buen rato corriendo. La verdad que el Tano. El Tano, un animador continuo de cuantos eventos deportivos también hay. Vamos, así que dijimos. Por un lado, el partido de argentino que va a enfrentar Intendente Alvear hoy a partir de las 20.30 en Intendente Alvear, La Pampa. Y el otro es la final del Club Atlético, el campeonato que se está haciendo ahí a las 21.30 donde Armería Trenquilauquen va a enfrentar Alonso Inmobiliario. Cosas que tenemos anodados. Bueno, dije, fútbol de AFA. Hockey. La primera de Ferrocarril Oeste de hockey va a viajar a Junín este fin de semana. Su entrenadora, Natalia Lamas, la intentamos localizar ayer para ver si podía venir a la radio. Tiene clase justo en este momento, así que no puede venir. Le dijimos si podía mandar alguna de las chicas. Así que, bueno, hoy hasta el mediodía estuvimos haciendo algunas gestiones. Se les complica, ¿eh? Se les complica. Algunas de las chicas por ahí no sé si se animan a venir al micrófono. Pero están invitadas, ¿eh? Pero lo concreto es que ellos habían clasificado la primera antes de la pandemia y se hace. Lindo torneo. Bueno, tenemos torneo de Padle, 18 y 19. O sea, el sábado y el domingo, octava categoría en el lago. Amistosos, todos los amistosos del fútbol, que todavía no lo pudimos dar, el viernes y el sábado. Tenemos ajedrez. La nueva fecha del ajedrez, repetimos, ahora se pasó para el 25 de septiembre, que se va a hacer en la biblioteca. Tenemos básquet, con competencia de los chicos. Colombofilas, con la performante de los chicos de Curuzú, Cuatiá. Toda la actividad que viene del 111 aniversario de Rivadavia. Este sábado viene el ciclismo en el óvalo de Trenquilauken. La maratón de Reyes de Concordia, la edición 42 que se hace este sábado. La suspendida todavía, estaba suspendida todavía desde enero. El campeonato nacional de máster de 10 y 21 kilómetros, que también se hace este fin de semana. La Copa Davis, empieza la Copa Davis donde Argentina hace de local con Bielorrusia. También entre sábado y domingo. Todo un equipo, todo el equipo argentino que estábamos hablando en la parte de preclasificación. También va a haber tenis. Esto en el club argentino, este fin de semana, van a ser los menores. Sería la liga de tenis del oeste bonaerense. Van a jugar los sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. También vamos a intentar hablar un poco del karate. Esto es a nivel nacional, que se va a hacer en Trenquilauken, en un torneo nacional. Clasificatorio para Londres 2022. Del 19 al 21 de noviembre. Y también va a haber tenis el 25 o 26 de septiembre. También va a haber tenis en Barrio Alegre. Y hay un tenis más que ahora lo tengo anotado en el celular. Lo vamos a anunciar. Vamos a empezar a desarrollar todo esto. Sigue 1 a 1 el partido. Nos metemos en los partidos de la Liga Profesional. Lo que pasó ayer. Los resultados. Vamos con los de hoy. Recién hace un rato terminó el partido entre Unión de Santa Fe y Estudiante de la Plata. Donde Estudiante de la Plata ganó 2 a 0. Y se prende, Estudiante. El otro partido que están jugando es Argentino Junior Patronato. 43 minutos. Gana Patronato 1 a 0. A las 18.45, cuando termine este programa, Banfield va a enfrentar a Rosario Central. Y el partido más importante, tal vez, de la fecha, no sé, tanta expectativa. A las 21 horas juega River Plate Ñull en la cancha de Ñull. River con ganas de ganar para seguir prendido. Y Ñull con tal de ganar de local. Los partidos de ayer. Como decíamos, Boca empató 0 a 0 con Defensa y Justicia. Central Córdoba le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán. Arsenal de Sarandí y Colón empataron 0 a 0. Y Talleres le ganó 2 a 1 a Platense. Esto lo pone, pero en una muy buena posición a Talleres. ¿Cómo está el campeonato hasta ahora, siendo que faltan partidos? Talleres está primero junto con Lanús, 23 puntos. Tercer lugar para Estudiantes de la Plata, con 20. Independiente con 19. River con 18. Si River hoy gana, se prende y se metería a tercero. Racing también está con 18 puntos. Godoy Cruz, 16. Patronato, 16, con este punto. Colón, 16. Boca, 15, junto con Atlético Tucumán. 14 puntos para Vélez Sartier y Defensa y Justicia. 13 puntos para Huracán, Argentinos Juniors, San Lorenzo y Aldo Sivir. Con 12 unidades está Ñull, Sarmiento, juega hoy Ñull. Sarmiento, Unión de Santa Fe. Tiene un partido menos. Central Córdoba con 11. Y Sierra, Gimnasia de la Plata también con 11. Ahí tenemos los partidos de hoy. Y a ver si tenemos la Champions. El partido que sigue empatado entre el Bruja y el París 1 a 1. Los resultados. Los más importantes. A ver si tenemos. Sí, acá está. Como dije, 58 minutos. Empatan 1 a 1. El Brujas y el PSG. Entre los resultados. El Manchester City 4 a 2. Está ganando. Y a verle con otro importante. Bueno, el Real Madrid empató 0 a 0 con el Inter. Atlético Madrid 54 minutos. Atlético Madrid empata 0 a 0 con el Oporto. El Sheriff ganó 2 a 0. El Borussia ganó 2 a 1. Y los partidos de ayer. El Barcelona con el Bayern Múnich. Perdió 3 a 0. El Chielsa ganó 1 a 0. Juventus ganó 3 a 0. El Villarreal empató 2 a 2 con el Atalanta. El Sevilla empató 1 a 1 con Salzburgo. Y el Manchester United perdió 2 a 1 con el Chau Bois. Damos algunos resultados. A otro rato vamos porque están jugando varios partidos. Nos metemos en la información de los amistosos de primera división. que la debíamos los partidos de primera y de tercera. El día viernes se jugó un amistoso en Pellegrini. Donde en tercera y cuarto. En tercera y cuarto. Huracán realizó un partido de entrenamiento como preliminar. Y antes lo hicieron los chicos de la Escuela del Globo. En primera división. Huracán 5. Atlético Argentino de Tres Lomas 2. Los goles de Huracán fueron convertidos por Bruno Bucciati. Moralejo hizo 2. Franco Santos y Tomás Hernández. El día sábado. En Garré. En tercera división. Social y Deportivo de Garré. Cayó ante Ferrocarril Oeste 2 a 1. Y en primera división. Social y Deportivo de Garré. Le ganó 1 a 0 a Ferrocarril Oeste. En Barrio Alegre. En tercera división. Barrio Alegre 6. Monumental 0. En primera división. Barrio Alegre y Monumental. Empataron 0 a 0. En el Fútbol Club Argentino. En tercera división. El día sábado. Fútbol Club Argentino. Empató con Juventud Unida 30 de Agosto. 2 a 2. Y en primera. Argentino ganó 3 a 0. A Juventud Unida 30 de Agosto. En Beruti. Primera división. Giat 1. Barrio Norte 1. Empataron. Y en Pellegrini. En los últimos dos partidos. En tercera división. Atlético Pellegrini 2. Atlético Trenquilauken 3. 3 a 2. Le ganó Atlético a Atlético Pellegrini. Duelos de Atlético. En primera división. Atlético Pellegrini y Atlético Trenquilauken. Empataron 1 a 1. Vale. Hacemos la primera tanda publicitaria. Y nos metemos en la información. Volvemos al estudio. Recién hablamos con el Tano Romero. Nos dijo justo anda haciendo algunos trámites acá en el centro. Así que en una de esas se hace una escapadita. Y lo tenemos dentro de un rato. Para que nos cuente un poco de este desafío que tiene ganas de hacer. Para unir Trenquilauken en Luján. Nos metemos entonces en la Copa Davis. Que se va a jugar este fin de semana. Es el enfrentamiento entre Argentina y Bielorrusia. Donde Argentina tiene en agenda. Quien es su capitán Gastón Gaudio. A Diego Schaumann. Schaumann. Federico Coria. Guido Pella. Horacio Ceballos. Y Máximo González. Estos son los jugadores que van a enfrentar. Bielorrusia viene con un equipo bastante juvenil. Va a haber público. Así que bueno. Esto va a jugar muy. Creo que supongo que a favor de Argentina. Así que bueno. Este fin de semana. Argentina enfrentará. Estaba mirando. Pero es la. Ahí está. En este contexto. Es. La serie es válida por los playoff. Que reclasificación para el grupo mundial. 1.800 entradas por jornada. Eso es lo que va a haber. Una buena cantidad para los amantes del tenis. Nos metemos en colombófilas. Se hizo el federal. Consuelta en Curuzú, Cuatiá. Esto fue el día sábado. Estamos hablando de corrientes. 800 largos. 877 recorrió la paloma ganadora. Estamos hablando de adultas. La ganadora. La paloma fue de José Valtantoni. Tardó 8 horas 17 en llegar. Y lo hizo a una velocidad de 99,003 kilómetros. Así que redondeamos. 100 kilómetros fue su promedio para hacer recorrer los 877 kilómetros. Desde el lugar de suelta hasta su palomar. Segunda paloma la de Ángel Sarria. Tercera, José Valtantoni. Cuarta la de Gustavo Gamizo. La de Juan José Paso. Quinto lugar para Gustavo Gamizo. Sexto lugar para Víctor Zanolo. Séptimo, Francisco Pelaza. Octavo, Gustavo Gamizo. Noveno, Mauro Mora. Décimo también la de Mauro Mora. Esto me parece como en el atletismo, en las carreras de calle, donde corren muchas veces a la par. José Valtantoni en el décimo primer lugar. Décimo segundo también para Gustavo Gamizo. Décimo tercero, Gustavo Gamizo. Décimo cuarto, Mauro Mora. Y siguieron. Pablo Matamale, Víctor Zanolo. La décimo sexta hasta la décimo octavo de Víctor Zanolo. Ahí vinieron, un tridente. Décimo nuevo, Gustavo Gamizo. Vigésimo, Víctor Zanolo. Vamos a ver cómo están las posiciones. Nos cambiamos posiciones de Alas Trenquilauquense. Estamos hablando que es el campeonato social. El campeonato está. Sigue ganando, en primer lugar, Gustavo Gamizo con 29.037 puntos. Segundo lugar, Víctor Zanolo con 28.631. Tercer lugar, José Valdantoni con 21.851 puntos. Cuarto lugar, Mauro Mora. Quinto, Lucas Cobo. Sexto lugar para Ángel Sarria. Séptimo, Pablo Matamale. Octavo lugar para Francisco Pelaza. Noveno, Juan Darricó. Y décimo lugar, Ignacio Matamale. Lo que se viene, a ver si nos aguantan un cachito, ya les decimos, porque la próxima es de Pichones. La próxima que va a ser el 25 de septiembre y la suelta es de San Luis. Va a ser una distancia mucho más corta, pero recordemos que son para Pichones. 445 kilómetros es la distancia que deberán recorrer desde San Luis hasta la localidad Trenquilauquen. Bueno, recordemos que también hay gente de Juan José Paso y de 30 de agosto. Ahí a ellos les va a quedar un poquito más largo. Copa Aniversario Saliqueló. Estamos hablando de ajedrez, donde se está jugando el prex internacional de ajedrez, donde hubo una nueva fecha. En este caso, el joven Andrés Mordau volvió a participar. Y bueno, tenemos directamente el fixture de juego, con lo cual están todos con seudónimos. Pero bueno, Andrés Mordau salió cuarto con 5 puntos. Los tres primeros los que hicieron podio, todos 5 puntos y medio, sobre 7. 5 puntos y medio sobre 7. Y cuarto lugar, Andrés Mordau, 5 puntos. Estuvo realmente a medio punto del primero. Muy bien, Andrés. Cada vez está jugando mejor y cada vez más sólido. A ver, porque tenemos cómo están las posiciones. A ver si lo encontramos, las posiciones. No teníamos las posiciones. Creo que Andrés Mordau, ahora no lo encuentro, pero creo que está en el campeonato, está cuarto. También está cuarto en las posiciones, acumulando estas fechas. Que llevamos... 1, 2, 3, 4... En la quinta fecha. La quinta fecha es la segunda etapa. Andrés Mordau ya clasificó en la primera tanda. Y ahora se hace otro hasta noviembre, todo este torneo. Y recién ahí se va a hacer una final final. También decíamos que el día 25 va a haber torneo de jedrez en Trenkelauca. Nos metemos en el bowling. Y después sí ya vamos a ir a la tanda publicitaria. Hubo competencia de bowling. Esto fue en Santa Rosa. Donde Martín Velázquez fue la mejor línea en la clasificación. Y además el match de clasificación. Los dos. Esto fue. Desde el cuarto al décimo puesto. A ver si encontramos las... Si lo encuentro a... Ahí está. Santa Rosa desde el cuarto al décimo puesto. Terminaron... A ver si encontramos los tres primero. El bowling es una de las disciplinas que volvieron a competir en la capital pampeana después de más de un año por el parate de la pandemia. Carmicino fue el ganador con 569 palos. Escoltado por Mario Moro de Bolívar con 551. Y tercero Alberto Guillén de Wincar Renanco. Cuarto lugar. Capiletti de Santa Rosa con 524. Darío Arce de Chacabuco con 496. Christian Meyer de General Pico con 495. Omar Dech de Mendoza con 493. Sergio Brites de General Pico con 490. Gabriel Contreras también de Pico con 482. Y Rolo Caballo de Santa Rosa con 477. Martín Velázquez de Trenquilauken. Logró la mejor línea en la clasificación y en el match de clasificación. Destacada actuación de Martín Velázquez. Esto es lo que tiene que ver con el bowling. Hay una imagen. Ahora el bowling se hizo para poder realizar. Se les puso como una mampara entre cada una de las líneas. Como para que no haya contacto entre los que están tirando. Pali, si te parece, a ver cómo va el PSG. Sigue empatando 1 a 1. Esos son los resultados que tenemos. Y a ver en los partidos de la liga profesional. Los nuestros. Los que estaban jugando. Patronato está en el descanso. Sigue ganando 1 a 0. Hacemos la tanda publicitaria y seguimos desarrollando más información. Volvemos al piso. Hubo una reunión de básquet de la Asociación de Básquet de Trenquilauken. Para diseñar la actividad local y regional a partir de octubre. Sí, anoche se celebró en el Centro Español de Trenquilauken una reunión de la Asociación de Básquet de Trenquilauken con vista a la organización de la actividad deportiva en todas las categorías. Divisiones inferiores y primera división. Sumando también otras dos categorías que constituirán un largo anhelo en esta asociación. Estamos hablando del básquet femenino y el maxi básquet. Vuelve el básquet femenino. Qué bueno. Ella está en pleno trabajo de conformación de los clubes, participación y diagramación de los torneos. Así que aquí ya estuvieron reunidos. Se está trabajando, repito, maxi básquet y básquet femenino. Además de todo lo que es la actividad de menores. Hacemos un recorrido. Recordemos que este sábado tenemos ciclismo en el óvalo del Club Ciclista. También está programado un duatlón para el domingo 3 de octubre. Recuerden que todos los clubes se están poniendo en forma. ¿Por qué? Porque el 25 de septiembre vuelve el fútbol. Hablan con 100 personas. Los amistosos. Había dos. Por un lado, en Beruti para este sábado. Va a jugar, como dijimos ayer, primero los infantiles de 8 a 13 años. Y después va a estar Chiat de Beruti con Huracán de Pellegrini a las 14 horas. El valor de la entrada, 50 pesos como para poder colaborar. Eso es. Y después había otro amistoso que lo tenía por acá. A ver si la encuentro. Iba a jugar, acá está. Primera división de Huracán de Pellegrini va a enfrentar a la selección sub-17 de la Pampa. Esto va a ser en el complejo deportivo hoy, 15 de septiembre. Hoy es 15, ¿no? Sí, hoy. 15 de septiembre a las 21 horas. Así que hoy, amistoso. Huracán de Pellegrini enfrenta a la selección sub-17 de la Pampa en el complejo deportivo de Pellegrini a partir de las 21 horas. También tenemos 25 y 26 de septiembre, gran torneo de tenis Intermedia B. La inscripción, puedes hacerlo con Juanpi o con Johnny. En el lago Tenis Padre Club. Otra noticia cortita. Vola y mixto. Va a haber cambio de horario. Esto en el Club Ferrocarril Oeste. El mini-volleyes, martes y jueves de 10 a 11 horas. El sub-12 y 14, martes y jueves de 14 a 16 horas. El sub-16, 18, 21 y 23. El sub-16, el 18, 21 y 23. Martes de 18 a 19.30. Y jueves de 19 a 20.30. Este miércoles, o sea hoy, a partir de las 9 de la mañana, ya se jugó en la cancha sintético del Club Argentino. Ah, se jugaron. Ahora voy a ver si encuentro los resultados. Pues se jugó la etapa regional de hockey. Creo que por ahí lo tengo anotado. Ahora lo busco y se los paso. Decíamos, entre el Clauquem va a ser sede del Nacional de Karate. Además se va a realizar un torneo selectivo para el Mundial de Londres. Entonces, esto, el torneo, estiman, va a durar tres días y habrá por lo menos 180 participantes de la zona y de distintos puntos del país. Dos sedes están previstas para hacer todo esto. El torneo Nacional de Karate se va a realizar los días 19, 20 y 21 de noviembre en Trenquelauquem, en Provincia de Buenos Aires. Por ahí le di que ya algunos de Misiones están preparando las valijas para estar. Con respecto a la Liga de Tenis del Oeste, va a haber torneo de tenis este fin de semana, sábado y domingo en las canchas de Argentino, donde van a jugar sub-10, sub-12, sub-14 y 16. Y la primera etapa se va a estar haciendo en octubre, 2 y 3 de octubre, en argentino, sede categoría B. También va a haber torneo de la categoría B. Durante el primer fin de semana de octubre, la Liga cerrará su primera fecha con categoría B, lo cual se diputará en la ciudad de Trenquelauquem, en las canchas de Club Argentino. Eso es lo que está. Tengo alguna otra por acá, cuartita. Tengo acá una. Lo habíamos dicho, las chicas del Hawkeye, de primera del Ferrocarril Oeste, van a estar jugando en Junín. Esto va a ser el Provincial. Ellas salieron campeonas de la zona noroeste antes de la pandemia y van a representar a la zona. Así que ojalá que podamos tenerle, alguna de las chicas, para que nos cuenten esto. Y si no, bueno, será la vuelta que nos cuenten con su experiencia. Boxeo. Recordemos, el 8 de octubre, en Atlético, va a haber 3 peleas profesionales, 5 amateur y 2 de exhibición. Y además, Laura Grifa peleará este fin de semana, no, el próximo sábado 25 de septiembre, que va a ser televisado por Canal 9, donde, mediante la producción de Chino Maidana, Producción se enfrentará a Soledad Matius. Creo, no lo pude confirmar, pero se hablaba que iban a estar en juego el título argentino y sudamericano de la categoría pluma. Aproximadamente 57 de kilos. Para recordar, el 17 de octubre es la octava maratón de los poseros. Y este fin de semana se hace la maratón de Reyes, recuerden, el día sábado. Y se viene el sexto gol, este fin de semana, 18 y 19 de septiembre, el Max 30. Y para aquellos que les gusta la larga distancia del mundo máster, se viene este sábado el Nacional Máster de 10 y 21 kilómetros. Había más de 400 inscriptos, esto se iba a hacer en Radatili. Y la maratón de Concordia está a la inscripción desde el primero de septiembre. Ahí tenemos la inscripción. ¿Cómo va el partido, Pali? 1-1, Pali, que beben. Yo estoy ahí con la mirada ahí muy cortita, no alcanzo a ver mucho. El televisor me lo tienen que poner un poquito más cerca, si no ya no, no alcanzo a ver. Vamos a meternos en más información. A ver cómo van los partidos. 51 minutos, Patronato sigue ganando 1-0 a Argentino Juniors. Y decíamos lo que fue la competencia del 4 estaciones de ajedrez. Primer lugar fue para Franco Flores Bezzarra, de General Pico. Segundo lugar para Martín Díaz, de General Pico La Pampa. Tercer lugar para Andrés Mordau, de Trenquilau. Los tres ganadores tendrán 50% de descuento en el próximo IRT Internacional Rating, que se discutirá en General Pico La Pampa. No está la fecha, pero bueno, Andrés Mordau tendría la posibilidad de participar. Cuarto lugar, Mario Feito, de Realicó La Pampa. Quinto lugar, Mauricio Tanuf, de Entre Ríos. Sexto lugar, Kevin García de Tuay. Séptimo, Pablo Ruiz, de General Pico. Octavo lugar para Ernesto Molina, de Córdoba. Pali, hacemos otra tandita publicitaria y volvemos con lo que nos queda. Y siempre aguardando la presencia de Thanos Romero. Volvemos, sigue empatando 1-1 el PSG con el Brujas. Todavía un partido por lo que se ve parejo. No sé si se enteró que Cristiano Ronaldo le pegó a alguien de seguridad. Fue una pelota y lo noqueó a la encargada de seguridad. Así fue. Y después, bueno, la otra novedad esta de color, donde los barras de Nueva Chicago anduvieron en el frente paseando con un cajón. No, realmente, el fútbol nuestro está como para que se acomode. Hay que hacer mucho para que se acomode. Bueno, damos el Club Ciclista este sábado 18 de septiembre, desde las 14.30. Va a ser la actividad, gran premio, homenaje a Héctor y Cachete Torres. Las categorías, categorías Master C y D, con opción. El primero va a tener un premio de 5.000 pesos, el segundo 3.000, 2.000, 1.300, 1.800. En la categoría D, el premio va a ser de 2.500, el segundo 1.500, 1.800. La encripción, 500 pesos. En damas, la encripción, 500 pesos. Y ahí, la primera dama va a ganar 3.000 pesos, la segunda 2.000 y la tercera 1.200. En la categoría Elite Master A, Elite 2 y Sub-23, el primero 8.000 pesos. Vale, vamos a tener que empezar a correr, ¿eh? 8.000 pesos. Segundo lugar, 5.500. Tercero, 4.000. Cuarto, 2.800. Quinto, 1.900. Sexto, 1.300. En juveniles, 2.500 pesos para el primero. Segundo, 1.500. Tercero, 1.000 pesos. Incripción, 500 pesos. Bici libre, ruta o pista. Bueno, obvio, uso obligatorio del casco. Eso ya, ¿sí? Y lo único que tienen que presentar es el DNI. Respetar protocolo, distanciamiento físico y uso de barbijo. Prohibida la entrada a toda persona ajena en la competencia. Así que no se puede ir a mirar, pali. ¿Eh? No queda. Aquellos que quieran participar, es fiscalizada por ACOBA. Hay que presentar la licencia 20-21. Y los celulares son el 60-11-24, 53-28-49 y si no el 60-45-13. La actividad del Club Ciclista que va a haber para este fin de semana. Los detalles de la Maratón de Reyes. La Maratón de Reyes. A ver si tenemos alguna información. El director de Deporte puntualizó, es muy importante. Maratón de Reyes de Concordia, ¿eh? Importar esta etapa de inscripción, donde la idea es saber que serán muchos los atletas locales que se presentarán. Y es por eso que les pedimos respeto en el horario y cumplir las medidas de prevención. ¿Ok? Las inscripciones. Sí. No. No hay mucho más, por lo menos para aquellos. Lo que no pude encontrar si está habilitada la Maratón de Reyes de Concordia. Si es para atletas locales o para cualquiera. Eso no la pude encontrar. Por más que busqué. La primera fecha. El Ficture, de la primera fecha del fútbol local. Ferrocarril Oeste va a enfrentar a Atlético Trenquelauken. La Guasquita, Argentino. Monumental, va a ser local con Barrio Alegre. Giat de Beruti va a enfrentar a Huracán de Pellegrini. Liber, Libre, Atlético, Pellegrini. Esa es la información de quién es ahora cuando arranque el campeonato. Nos metemos en las actividades del aniversario de Rivadavia. El 111 aniversario de Rivadavia va a tener el día 26, no este fin de semana, sino el que viene, una Maratón Cross de 10 kilómetros en el vivero municipal. A las 11 horas. La inscripción se habilita a partir de las 9 de la mañana. Y después va a haber una prueba de Aventura Bike. Aventura Bike 2021. También en el vivero el día 26, el domingo también a las 15 horas. A partir de las 13 la inscripción. La inscripción es gratuita para todos los Rivadaviense. Y en ambas actividades habrá premio para todas las categorías. Ante cualquier duda, la inscripción se podrá comunicar al WhatsApp 2392-6315-06. Y después, bueno, me llegó un meme. Se los leo y ya nos estamos despidiendo. Dice, cuando tengáis un mal día, recordad a San Bartram, el portero que en 1937 se pasó 15 minutos en su portería sin enterarse de que el partido se había suspendido por la niebla. Yo había escuchado siempre un cuento de que se hablaba de que el partido se iba a iniciar. Bueno, la realidad es que miraron, no se veía nada y decidieron suspenderlo. Y les faltaba el arquero. Así que bueno, fueron y estaban en el arco y dice, ya me parecía que dominábamos mucho. Y entonces dice que en 1937, 15 minutos estuvo en la portería sin enterarse de que se había suspendido por niebla. Habría que verificarlo si es cierto. Ahora tendríamos que buscar. Ponemos un poquito de música y lo buscamos a ver si es cierto esto. Bueno, acá lo encontramos. La historia de San Bartram, el portero que se quedó bajo los palos sin saber que el partido se había suspendido por la niebla. El arquero inglés permaneció 15 minutos en el terreno del juego sin saber que todo el mundo se había ido del campo tras la suspensión del partido por una densa niebla. Tuvo que avisarle un hombre de uniforme de que el partido había terminado. Hace 15 minutos que está suspendido el partido. El estadio está completamente vacío, le dijo. Ser portero en un equipo de fútbol implica llevar por dentro una dosis de impermeabilidad ante la soledad. Son aquellos los que más tiempo pasan lejos de sus compañeros y los que celebran los goles solos mientras que ejerce su labor. La de que la pelota no cruce la línea de gol. Es una de las posiciones menos vistosas en el campo. Un trabajo trágicamente injusto. Esto es cierto, ¿no? El portero, no tocas una. La única que llegó y va adentro. Esto fue un día de Navidad de 1937. 25 de diciembre de 1937 es donde pasó esto. La verdad que lo vi y dije debe ser un meme, no debe ser cierto. Había escuchado siempre la propaganda de que un chiste de esto. Nunca pensé que era cierto. Bueno, Pali, nos despedimos. Nos estamos encontrando mañana. Con información, tenemos invitados para mañana. Así que vamos a entrevistar. Vamos a ver, tenemos dos entrevistados. Esperemos que puedan venir. Bueno, nos vemos. Chau, chau.